Billy Jan Tavares es el director regional de obras públicas de la región del Yuma, me refiero a la provincia de La Romana, el Ceibo, el Alta Gracia. Estamos en el río Anamuya, el río hermoso. Este gobierno pues hará un puente nuevo, pero que sea Billy Jan que nos dé más detalles. Sí, muy buenas tardes Julio. Estamos con una comisión supervisando los trabajos que se están realizando acá en el puente de Anamuya. Tenemos varias representantes de la sociedad de aquí de nuestra provincia, La Alta Gracia, a la cual nos están acompañando igual que nosotros, para darle seguimiento a estos trabajos y verificar que los trabajos que se estén realizando lleven la calidad como lo requiere la sociedad y como lo demanda el Ministerio de Obras Públicas. ¿El trabajo que se va a realizar aquí cuál es? Ahora mismo se está colocando las alcantarillas para el desvío. Son alcantarillas que ustedes la pueden ver, pueden tomar allá la toma, valga la redundancia. Son de 62 pulgadas. Eso es solamente para el desvío. Quiere decir que más de dos veces lo que tiene el río, solo la que tienen las alcantarillas viejas. Es dos veces esas áreas. Después, para demoler la que está y colocar ya de 72 pulgadas. Quiere decir que aquí pasará un caudal de agua más de seis veces lo que soporta ahora mismo este caudal de agua con lo que representa este puente. Ahora estamos haciendo, se está haciendo acá un desvío provisional. Sí, se está haciendo un desvío con alcantarillas, que quede claro, de 62 pulgadas, cinco pies. Sí, hay una importante comisión de empresarios de la provincia de Altagracia. ¿Cómo ven la obra? Bueno, estamos viendo un inicio de una obra. Vinimos a acompañar al director regional de Obras Públicas para ver los inicios. Esperamos que se le dé continuidad y que se continúe haciendo los trabajos. Vemos que se está resolviendo un problema que ha habido por muchos años en esta comunidad y sabemos que nuestro director regional, Billy Yang, está buscando la mejor solución a este puente que por muchos años ha causado mucho impedimento de paso por cualquier llovida que caiga en la zona. Sabemos que lo va a hacer bien porque él es un hombre que trata de hacer las cosas como deben de ser bien. Bueno, lo sé, veíamos al presidente, pero hay que hablar con él porque si es un ciudadano y además es un empresario, que la gente lo quiere, ¿cómo está ahora? Bueno, yo veo lo propio, lo normal en el presidente Luis Abinader, que es un presidente preocupado por resolver las situaciones que afectan y aquejan al sector agropecuario y al pueblo y a lo que está a su alcance. Esta es una obra, esta es una deuda que debió haberse hecho hace muchos años, más de 40 años, pero las circunstancias son las que mandan. Nosotros nos sentimos confiados y seguros de que se van a hacer bien porque existe la buena intención y esto está en la mano de un hombre que nosotros creemos y confiamos ciegamente. El presidente de la federación, ¿cómo ve la obra para beneficio? Bueno, le estamos dando seguimiento a los trabajos que se anunciaron cuando vino el ministro de Lina Ascensión y estamos viendo los trabajos que van con buen pie, esperamos que el ingeniero Medina, que es el contratista, le dé lo más pronto a esto y le dé duro porque en mayo vienen las aguas y esperamos que la comunidad no esté incomunicada.